No sigo mucho realmente a Josep Nadal, pero sé que realmente es alguien con mucha pasión en la montaña y que tiene muchos conocimientos y del cual seguramente podremos sacar muchas cosas interesantes aunque bueno, ahora ya de entrada estoy viendo la cantidad de cosas que tiene encima de la mesa Vamos a analizar la mochila de Josep Nadal, material para 15 días de travesía De entrada veo aquí muchísimas cosas, pero muchísimas y 15 días, pedazo de botella de gas se lleva para 15 días Veo muchas cosas, vamos a dejar y vamos comentando punto por punto Pues Josep Nadal, sin duda te voy a dar mi feedback y las sugerencias que vea oportunas y mi criterio, también es mi criterio, es mi opinión, es algo personal pero sí que veo muchas cosas para 15 días, son muchos días Supongo que estás planeando una mochila para 15 días sin pasar por ningún habituallamiento Entiendo, entiendo que es esto, así que vamos a verlo Mi forma de ver lo que es la mochila realmente es un poco específica porque yo el peso cada vez lo trabajo más y últimamente cada vez trabajo más el minimalismo Algo que quiero empezar a mostrar ya en mi canal de YouTube porque tengo mucho contenido pero es una auténtica locura Este no ha visto tu vídeo de meter la comida en bolsa zip Estoy viendo una lata de leche en polvo No creo que se haya visto mi vídeo Si se lo ha visto, pues quizás no lo ha ejecutado Aunque yo sí que veo una bolsa zip por aquí Voy a estructurarlo en la parte de ropa ¿Se escucha? Por un lado, acampada, comida y otros utensilios varios que me voy a llevar En cuanto a la ropa, iremos de abajo para arriba Voy a darme unas botas, botas totalmente flexibles Son Gorotex Muchos me lo habéis preguntado El tema de las botas es algo un poco No voy a decir personal Pero realmente para... Sí que recomendaría ir en botas Ya que el terreno suele estar bastante roto Es bastante complicado Lo que pasa es que Gorotex en verano Aquí pone que es verano Lo veo un poco excesivo Es cierto que me imagino que por verano Posiblemente entendemos que es agosto Y suele llover un poquito en agosto Sobre todo por las tardes en el Pirineo Bueno, no pone que es Pirineo Yo aquí quizás me he pegado la gran colada Pero sí que es verdad que Gorotex en verano Lo veo un poco excesivo Yo lo he hecho y realmente he sufrido por ello Así que antes de ir a la ruta Valoraría si realmente me va a ser necesario El usar Gorotex Botas a modo caracol A modo despacio Botas creo que es una buena opción Pero en mi caso Cuando vaya a cruzarme el Pirineo en 18 días Lo voy a hacer con unas zapatillas de trekking Posiblemente las mismas zapatillas con las que ahora mismo estoy entrenando Compraría un modelo nuevo Porque estas las voy a reventar antes de llegar al Pirineo Pero seguramente vaya con zapatillas de... Bueno, seguramente no Voy a ir con zapatillas de correr No porque vaya a correr Porque interesa caminar rápido Si vas con botas No vas a caminar tan rápido Que por ejemplo con una zapatilla de trail Pero bueno, esto es personal Yo realmente recomendaría más botas Para caminar por el Pirineo Que zapatillas de correr Pero según la modalidad que vayas a llevar Tienes que valorar si ir con zapatillas de trail O con botas Y en el caso de las botas Si es verano Incluso si son zapatillas Pero en verano Evitaría el Gorotex Lo evitaría Porque por un momento que te llueva Si vas a salvar el pie Pero si llueve mucho A veces te acaba entrando agua igual en la bota ¿Qué es lo que pasa? Si llueve mucho Te acabas mojando el pie Cuando hace un calor terrible Te acabas mojando el pie de tu propio sudor Así que yo valoraría esta parte Dos pares de calcetines para caminar Muy bien Dos pares Yo hago lo mismo Dos pares Normalmente es uno para caminar Y uno para el descanso Él ha dicho dos pares para caminar A lo mejor hace la técnica de Pau Que los va lavando por el camino Pero dos pares Yo lo veo interesante Lo de tres pares Creo que es excesivo Con dos pares Creo que es más que suficiente Y hay que tener presente Que si tienes dos pares Pues siempre tienes que tener ese par en seco Si lo estás lavando Pues valora el día Valora muchas cosas Pero dos pares Más que suficiente Dos juegos de mallas cortas Dos juegos de mallas cortas Dos juegos de mallas largas Yo aquí porque ya soy un obsesionado En el tema del minimalismo también No entiendo por qué dos mallas cortas y unas largas Supongo que vas a usar dos mallas cortas para caminar Y la malla larga por si un día hace frío O para irse a dormir Yo realmente en este caso haría una y una Malla corta y malla larga Yo también soy un poco guarro También hay que decirlo Pero a ver Se le ve muy fuerte a Josep Nadal El minimalismo O sea el minimalismo El ir con poco a la montaña Es interesante Porque no solamente vas a ir más ligero Sino que vas a valorar algunas cosas Yo en mi romántica travesía de los Pirineos Al principio iba con muchísimas cosas Y después me di cuenta Que muchas de las cosas Que había llevado por el famoso Si acaso No las estaba usando Así que durante el camino Mandé muchas cosas de vuelta para casa Por dar un ejemplo Yo llevaba un pantalón largo De estos que tiene la cremallera Y se hace corto Y se hace largo Entonces me di cuenta Que siempre iba en pantalón corto Y el extra del pantalón Nunca me lo ponía Así que decidí volver a enviar Bueno, con un montón de cosas Pero decidí volver a enviar Ese extra de pantalón Porque son de estos de cremallera Que se hacen corto y largo Decidí enviar la parte larga a mi casa Y si hiciese mucho frío Me iba a poner el pantalón chubasquero Es decir Estaba usando algo Que era el pantalón chubasquero Estaba usando el pantalón chubasquero De forma multifuncional No solamente por si llueve Pero si hace frío Me medio abrigaba con eso O si hacía mucho aire Que te entra el frío por los huevos Me ponía el pantalón chubasquero Así que yo valoraría El menos es más ¿Vale? Y no el llevarse el por si acaso Dos camisetas de tirantes Dos camisetas de tirantes Esto también lo estoy valorando Para los 18 maratones Pero me raya un poco Si me va a hacer alguna magulladura En los hombros A ver qué comenta Una camiseta de manga larga Bueno no lo comenta Una camiseta de manga larga Dos de tirantes Es que lleva ropa Lleva bastante ropa Todas sintéticas Llevo Sintéticas Vale Yo en lo personal Prefiero llevar Lana de merino E ir con menos ropa De la que lleva Josep Nadal Porque lana de merino Tiene tendencia A no coger olor Es decir Tú puedes estar varios días Sin lavar esa camiseta Y no va a oler mal Cuando lleves unos cuantos Y te lo digo por experiencia Puedes lavarla menos En cambio Una sintética Al segundo día de trekking Con esa misma Ya huele mal Y eso lo sé Por mi romántica travesía De los Pirineos Que al final Era insoportable O sea Me daba asco Ponerme la camiseta De trekking Para andar Porque yo tengo Dos tipos de ropa La del descanso Y la de caminar Es una prenda Y una prenda Y hay cosas Que solo llevo Una prenda de una cosa No la llevo de la otra Veo que lleva Dos camisetas Y una larga Es algo que yo tendría Pero sí que Recomendaría Más lana de merino Claro La lana de merino Es más pesada Así que tiene Este factor Un tanto negativo Que es que Va a pesar más Pero sé Que la voy a poder Lavar menos Esto es algo a valorar Porque realmente En mi romántica Travesía de los Pirineos Es que olía muy mal La camiseta de andar Olía Pero muy mal Y sin embargo Desde que uso Lana de merino Es un problema Que he resuelto Un poquito Así que Josep Te recomiendo Que al menos Pruebes Las camisetas De lana merino Son más pesadas Pero puede ser Un poco más Descuidado Por el camino Una gorra Luego llevo Un seco Una gorra Muy interesante El tema de la gorra Yo he pillado Insolaciones Así que Voy a valorar También llevar una gorra Aunque Aunque A ver que opináis Vosotros aquí En este tema ¿Qué tipo de gorra Usaríais Para algo Para cruzar el Pirineo? O para hacer Camino de Santiago O para hacer Pacific Earth Trail O el Great Trail Himalaya O el sendero Que queráis recorrer ¿Qué tipo de gorra Usaríais? Porque yo estoy pensando En Claro Yo porque Planteo el tema De la ligereza Y estoy planteando El hecho de ir Con una visera Y lo que sería Una Una bandana ¿Vale? ¿Por qué una bandana? Porque es que la bandana La puedo usar de buff La puedo usar Para secarme Si me baña un poco Por ejemplo Y si tengo una visera Pues puedo cubrirme Con la bandana También Y tengo la visera Para que me haga Un poco de sombra No sé ¿Qué os parece esta idea? La estoy valorando Me gustaría hacer unas pruebas O no sé si alguien Ha hecho eso Pero estoy valorando esta idea Voy a ir muy hortera Pero lo estoy valorando Gafas de sol Vale Gafas de sol Elementales Las gafas de sol Elementales Pero si te gustaría Reducir el peso De la mochila Vamos a empezar Por aquí Josep La funda esta Sé que las gafas A veces no son baratas Y las quieres tener Bien protegidas Pero hay opciones Para aligerar un poco Y tener protegidas las gafas Yo por ejemplo En la HRP con Pau Una de las cosas que hice Siempre llevaba las cámaras En una funda ¿Vale? Porque no quería Que se rompieran ¿Sabes lo que hice En la HRP con Pau Para reducir un poco el peso? Una bolsa estanca Porque las bolsas estancas Nunca pueden faltar Una chaqueta de plumas Y entonces En la chaqueta de plumas Enrollaba O sea Ponía las cámaras Y lo enrollaba Y lo metía dentro De la bolsa estanca ¿Qué es lo que pasa? Había creado Por decirlo de una manera Una funda Con material Que voy a llevar Sí o sí Como por ejemplo Es el caso De la chaqueta de plumas Así que Por ejemplo Las gafas Puedes valorar En comprar Una bolsa estanca Y con Por ejemplo Las mallas O cualquier Artilugio de ropa Pues tenerlas protegidas Ahí Y metido En su bolsa estanca Así con un poco De la presión Para que te quede Como una funda Así que Para que veáis Lo importante Que son las bolsas estancas La cantidad de cosas Que puedes hacer Y por último Un poncho Y guantes Sarco Que grande eres Te acabas de pillar La bolsa estanca Para el saco Esto se merece La mejor canción Que tenga aquí No pesa nada No, esto no Duro como montañero Eres un duro montañero Es verdad Que sería Que si queréis Le jodí el final De la serie Que cabrón Pues me alegra Que te hayas pillado Una bolsa estanca Porque yo suelo hablar Mucho de las bolsas estancas Y a veces como Joder, ¿sabes? No tengo ningún tipo De afiliación Con Osprey Así que es verdad Que me gustaría Es una de las pocas marcas Que le aceptaría Casi lo que me dijiese Pero No tengo ningún tipo De afiliación con Osprey Pero ya no es que sea Hay muchas Aconsejo cualquier Bolsa estanca Sea cual la sea Así que es verdad Que las de Osprey Tienen una calidad Brutal Es que he probado Muchas bolsas estancas Muchísimas Y sí, por ejemplo Las de Seatus Summit Son buenísimas también Pero el Clip El cierre Clip que tiene La Osprey Es que en caso De una invernal Y tú tengas las manos Así como Engarrotadas ¡Pam! Vas a poder abrir Esa bolsa estanca Con facilidad ¿Y cuanto a la ropa Para dormir? ¿Cómo? Espera, espera, espera Un momento Toda la ropa Que nos has enseñado Era para caminar Josep Te recomiendo Que vayas Con alguna prenda menos Sí que es verdad Que es algo personal Y siempre diré Lo mismo Es tu mochila Y tú decides Que llevar en ella Pero yo es que pensaba Que era la ropa en general Que llevaba en la mochila Pero si tiene Ropa de descanso Si nos acaba de enseñar La ropa de trekking La ropa de caminar Que ya consideraba Que ya consideraba Que era mucha Para ser de dos disciplinas Vamos a decir Ya es mucho Ya es mucha ropa Si ahora va a enseñar La ropa de descanso Pero bueno Vamos a ver qué tal Ya lleva tres calcetines Gruesos Bueno, para dormir Para dormir Yo soy de pilla frío En los pies Así que Aquí sí Lo que pasa es que Quitaría uno Del trekking Sé que puede ser Un poco Sé que puede ser Un poco jodido Quitar un calcetín Extra Para el trekking Para caminar Porque por ejemplo Pillamos una lluvia Y te quieres cambiar El calcetín Yo me he llegado A poner calcetines Congelados Para subir a la pica De stats Lo veréis enseguida Porque este domingo Se estrena la serie Y realmente Jode Jode meterse Ese calcetín mojado Jode bastante Meterse ese calcetín Congelado Pero al cabo De un rato Cuando el pie Entra en calor Lo llevas bien Así que Mucha ropa Veo yo por aquí Yo también Porque soy el animal Del Pirineo Pero realmente Veo mucha ropa Josep No sé qué pesará Tu mochila No sé si lo vas a comentar Pero seguramente Exceda los 20 kilos Convencidísimo Este es el saco sábana Que muchas veces Os he recomendado Sobre todo Si tenéis Un saco de plumas Porque es lo que pasa Las plumas Echan Si se mojan Pierden calidad Entonces Cuanto menos laves El saco de plumas Mejor Así que lo que hago yo Es Me meto dentro De un saco Como este Un saco sábana Y después Ya me meto dentro Del saco Y lo que hago Que es que Cuando llego a mi casa Solo pongo a lavar El saco sábana Y le paso Un trapo húmedo Así Bastante seco Para quitar Alguna posible Mala olor De lo que sería El saco de plumas La colchoneta Hinchable Y una almohada Hinchable 100% Oh Además Además te la has pillado buena Te has pillado la misma que yo La sea tu sumit Muy bien El descanso Es elemental Así que Tratar de dormir Bien Significa que al día siguiente Estoy a tope Llevo una tienda También Una tienda bastante ligera Pesa un kilo 180 gramos Un kilo Un kilo 180 gramos Pues aquí Me quito el sombrero Porque para ser una tienda Ya sé cuál es Es una tienda Para una persona y media Dos Están un poco apretadas Bueno el modelo no lo sé Pero sé el tipo de tienda Es precisamente Un tipo de tienda Como la que llevaba Nico Montañitas En su travesía Transpirinaica Llevo el Garmin Enridge Vale Llevas un Garmin Para no perderte Eso es muy interesante El otro día Desde el Discord Estuvieron hablando de esto Así que Me parece que fuiste tú Javier Reque No sé si estás por aquí Pero mira Y Lucem Nadal Lleva este Garmin Así que Tenlo presente Coño Que es tipo De lo que tiene el Pau ¿No? Hostia Es lo que tiene Pau Que en caso de una emergencia Pulsa un botón Y puede enviar un mensaje De socorro Hostia Muy interesante Pues esto que lo estuvieron Preguntando por el Discord Muy interesante O sea Muy interesante Ya que Vas a usar un GPS Si tiene esa funcionalidad Lo hace ya Un objeto multifuncional Hostia Eso me ha gustado Aunque yo no lo voy a llevar Pero eso me ha gustado La verdad Llevo mi Garmin Fenix 6 Garmin Fenix 6 Muy recomendable De hecho Este reloj Lo tiene Pau Lo tiene Oyer Lo tiene Joan Merced O sea Fundamental O sea fundamental Ya sé que los asuntos Como comentan por aquí Son muy buenos De hecho Los estuve valorando En todo En pillarme un asunto Pero creo que Solo Garmin Si te sale del camino Pita O alerta Y aparte que lo quería Que fuera solar Para la travesía ¿No? Llevo dos juegos de cables Totalmente repetidos En caso de que alguno Me fallara Yo también lo hago Esto de llevar Dos cables Por si las moscas Uno falla Porque Sé que a veces Los cables Los llevas por la mochila Se van golpeando Y tal Y al fin y al cabo Se pueden romper Claro En mi caso Y en el caso de Josep Que somos creadores de contenido Tú imagínate Te vas En este caso Josep se va 15 días En una travesía de verano Tú imagínate Rompes el cable A ver Si eres creador de contenido Estás jodido No vas a poder grabar mucho ¿No? Si no eres creador de contenido Que vas por Mero disfrute Con uno vas de sobra Si se te jode Pues Bueno No te pienses Porque el móvil Siempre hay que tenerlo Operativo Es que mira Ya te digo yo Para aquellas personas Que en alguna ocasión Me han preguntado ¿Cuál es el objeto De supervivencia Número uno? Claro yo no hago Supervivencia ¿No? Pero el móvil Es algo Que siempre Tiene que estar Operativo Porque al fin y al cabo Para mí el móvil Es el O sea Reformulo la pregunta ¿Qué objeto Me llevaría En una isla Desierta? La típica pregunta Esta ¿No? Que solo te puede llevar Un objeto ¿Sabes qué objeto Me llevaría En esa isla desierta? El móvil Porque así llamo a alguien Y me viene a buscar ¡Pum! Se ha acabado ¿No hay cobertura? La busco No te preocupes Así que para mí El móvil es muy importante Así que incluso A nivel personal El tener el segundo cable Tenerlo presente Llevo un cargador En caso de que pueda Parar en algún lugar Pedazo cargador Los hay de más ligeros Y si quieres Josep Si quieres Josep Te digo cuál es La recarga Y una batería Externa De 26.000 miliamperios Con lo cual Debería tener Espero bastante ¡Toma! La misma que tengo yo Pero la mía No es de 26.000 Creo que es de 20.000 Es la misma Que tengo yo O se le parece Un montón Pero un montón Llevo además Un frontal Con batería recargable Tema frontal ¿Te enseño yo mi frontal? Este es el frontal Aún ni lo he cargado O sea Qué triste que soy Bien Llevo unos palos Para caminar Llevo mi navaja Suiz Los palos Puede parecer una tontería Pero son fundamentales Porque realmente Se nota muchísimo Si no llevas palos Yo en mi primera Travesía que hice Iba sin palos Lo noté Me hice daño En las caderas Por no ir con los palos También llevaba muchísimo peso Hay que decirlo También llevo unos palos Para caminar Llevo mi navaja suiza Una bombona de botán Una pedazo bombona Que flipas La verdad Con su quemador Y una olla Para poder hervir agua Para algunas de las comidas Que prepararé Que van a ser calientes La de la noche Sobre todo Es una olla muy chula De situs and meat Sí De hecho la conozco En su día estuve a punto De comprármela Pero pillé otro tipo De olla Pero es que Al fin y al cabo Todo suma ¿Sabes? Y pesan Pesan bastante La verdad Lo podéis ver Está bastante Bastante práctica Una cuchara Y luego Llevo unas pinzas De estas Que son para Pegar papeles No sé si se ven Aquí ¿Vale? No practicas para tender la ropa Y echarla en la mochila Sí Interesante lo de las pinzas Pero Pero Tengo muchos peros Como siempre ¿No? Qué pesado Este tío de los pelos Tiene muchos peros Tema de las pinzas Lo primero Ultra ligero Que llevé yo En mis travesías Que era para El tema de las pinzas ¿Vale? Ahora no llevo pinzas Uso Hago lo que hace Enric Luzán Que utiliza pues Otros artilugios Que se puede encontrar Por ahí Para gestionar un poco eso Las pinzas Que llevaba yo Las primeras veces Que fui a hacer travesías Eran Las típicas Agujas estas De clip Que tiene un pincho Pues eso Si eso no pesa nada Eso Eso es Eso No pesa nada Y eso no pesa nada ¿No? Pero realmente Unos clips de estos Unas agujas de clips No sé si se llama así Estoy haciendo ridículo Eso no pesa nada Realmente No se nota que lo llevas Ahora bien Yo ahora Ni lo llevo Porque son cosas Que con el tiempo He aprendido A no usarlas Y por esa razón No No la llevo No por el tema del peso Porque si no lo uso Para qué llevarlo ¿No? En cuanto a higiene Llevo Mi neceser Me encanta Este neceser Imbatible Es el mismo neceser Que uso yo Una bolsa zip Ah no Que no es una bolsa zip Hola Como lo había visto Yo la llevo en una bolsa zip Todo suma Al fin y al cabo Todo suma Y ya se Eso me pasó con Pau ¿Vale? Y ahora Pau También está aprendiendo Muchísimo Pero muchísimo Y yo le decía mucho de No pero En vez de esto Cámbialo por lo otro Y a veces como No pero si son 10 gramos de diferencia No pero si son 5 No pero si estos son 20 Si sumábamos todo Hay mucho peso Pero hay cosas que uno puede decir Que son 20 gramos de diferencia Da igual No importa Porque sepas Que hay barritas energéticas De 20 gramos Creo que es más útil Que le reduzcas 20 gramos A la mochila Y le añadas 20 gramos De una barrita energética Porque esa barrita energética Va a ser más útil Que ese peso de 20 gramos extras Que pudiste Haberte ahorrado Antes de salir De la travesía Así que Josep Valora el hecho De llevar Bueno te invito Que te vayas a ver Un vídeo mío No es por hacer spam De mi canal Pero valora La idea De el neceser Tenerlo en una bolsa Zip Es que se nota Se nota Todos Cada detallito Se nota Un montón Pasta de dientes Pasta de dientes Totalmente natural y orgánica Muy bien Una esponja Natural Una esponja Espera Es que va muy rápido Pasta de dientes Vais a flipar Como voy a llevar La pasta de dientes Tengo que probarlo No sé si me va a salir bien Natural y orgánica Una esponja Una esponja Puede parecer absurdo Pero no Aquí Me parece muy interesante Lo de la esponja Yo llevo un esparadrapo De la cocina Es muy ligero Qué pesado Con la ligereza Natural Cepillo Cepillo la he sacado muy rápido Porque creo Que no quiere que lo veamos Pero Joder Pazo cepillo Limpiador de lengua Un poquito de cera De lengua Y desodorante Además Crema de protección solar Vale Eso es crema de protección solar Joder Pa' 15 días Ahí hay muchísimo La verdad Torta limita Aceite Como Y jabón natural Biodegradable Para el jabón También Y llevo También Hilo y agujas Kit de costuras Pues tú El kit de costuras Bueno A ver Vamos a dejar que hable un momento Eso Eso Decía yo Los imperdibles Que no me salía el nombre En vez de los clips Eso Para Para tender la ropa Los imperdibles Cable de puta Tío Ya no me salía el nombre Los imperdibles Es lo que decía yo Se me había olvidado el nombre Porque se me había olvidado Que había dicho Kit de costuras Vale Kit de costuras Puede ser útil Puede que sí Puede que no Pau En su kit Botejín Lleva costuras Por si un día Tiene que coser a alguien O algo ¿Vale? Pero sabéis por qué Le fue bien No sé si habéis visto El vídeo del vivac invernal Que hizo Pau Que se rajó la chaqueta Y la pudo salvar Gracias a tener eso Yo no voy a llevar Un kit de costuras En la mochila Pero ostras A lo mejor Para el Pacific Crest Trail Que son muchos días A veces son semanas Sin pasar Por ningún lugar Si rajara La mochila Como le pasó A mi gran Y buen compañero Pau Ostras Solo por llevar Un kit de costuras Muy muy cutre Podría salvarme Aquella putada O sea Que muy interesante Yo no la llevaré Pero me parece Interesante Llevo una toalla de aseo También Toalla de aseo Que claro Como han dicho Gramo a gramo Se llega al kilogramo Aunque eso lo dijo Maradona ¿No? Otro contexto diferente Pero veo que la toalla La guarda En otra bolsa Es decir Es que Ojo Mira De hecho El vídeo de De la comida Sé que Mucho mucho No tiene que ver Es un poco distinto Un poco diferente Porque en una Hablo de comida Pero el concepto El hecho de ir quitando Aquellas pequeñas cositas Que puede parecer Que no pesan No pesan No pesan Pues no me acuerdo En el vídeo Cuánto llegué a sacar Pero saqué Haciendo pequeñas tonterías Pequeñas modificaciones Llegué a sacar No me acuerdo Así que os hago un poco de spam Ir a verlo Es un vídeo que dura poco Explico cómo porto la comida En mis travesías Y realmente Cuando lleguemos aquí Es lo que más Le voy a recomendar a Josep Que lo pruebe Aunque creo Creo Bueno Vamos a ir Porque es que no sé Qué estilo de comida En cuanto a comida En cuanto a comida Muy interesante Ahora Es lo que más Creo que nos ha llamado La atención a todos O sea que aquí Vamos a ver Cómo lo lleva Así que Es la primera vez Que va a estar tantos días Fuera Sí Yo también he pasado Mucha hambre Y también perdí Muchísimo peso En mi romántica Travesía de los Pirineos Los que habéis visto El vídeo de Pau Sabéis que Pau Cuando llegó a Viella A Viella Me parece que fue A Viella Sí Se le fue a la olla Y compró Muchísima comida Pero muchísima Suele pasar mucho Así que más vale Saber regular bastante Porque claro Lo que le pasó a Pau Es que compró Muy poca comida En Parzán Entonces claro Pasó hambre Durante el camino Y cuando llegó A Viella Compró muchísima comida Y no se la comió Toda durante el camino Y eso que Pau No veas lo que come El cabrón Y como llevaba mucha comida Pues comía aún más Así que Creo que es un fallo Bastante común El hecho de Te llevas una mala experiencia Y dices No voy a pasar hambre En la vida Y llevas más Yo creo que Yo creo que la experiencia Es Es lo mejor O sea La experiencia es quizás El mejor profesor ¿Vale? Y con el tiempo A medida de que paséis hambre O llevéis demasiada comida Pues acabaréis ajustando Pues Yo al fin y al cabo Ya lo veo Puedo valorar ¿No? Esta etapa va a ser exigente Tal vez Me sale a cuenta Llevar un poco más de comida Pero Comer mejor Al final de la etapa O estas etapas Son bastante ligeras Así que bueno Con llevar lo justo Y necesario Y siempre Ese puñaico Extra de emergencia Suficiente Así que La experiencia es El mejor profesor El mejor Es lo mejor ¿Qué es lo que llevo? Llevo dos kilos De harina de arroz Dos kilos de harina De avena Josep Tú has pasado hambre En la montaña Sé que lo has dicho Pero tú has pasado Mucha hambre En la montaña Si llevas todo esto O sea Dos kilos de arroz Dos kilos de harina De avena Cuatro kilos Fruta deshidratada 750 gramos Ya casi nos vamos A los cinco kilos Y almendras Llevo también Nos hemos pasado De cinco kilos Esto lo voy a hacer yo En los 18 maratones De los Pirineos Pero es que estamos hablando Cuanto lleva ya Ya me he perdido Lleva siete o ocho kilos De comida Me gustaría saber Dónde se fue Que no pasaba Por ningún pueblo Para comprar nada O sea Me parece muchísimo Aunque llevan grasas Aminoácidos Carbohidratos Y proteínas Pero son más ricos En proteínas Encima No sé si lo habéis visto Pero pedazo Cantimplora Pesan eh Sabíais que lo iba a decir ¿No? ¿Cuánta comida llevas? Diez kilos Eso es muchísimo O sea Eso sí Te voy a decir una cosa Josep Seguramente Lo estáis esperando ya Josep Estoy buscando Compañera O compañero Para recorrer el Great Trail Himalaya Que bueno Dicen que ahora No se puede ir Sin guía Pero da igual Yo tengo Ánimo convincente Así que Josep Creo que serías El compañero ideal Para que este merluzo No pase hambre Así que Ya sabes Josep Si te animas Házmelo saber Que no voy a pasar hambre Convencidísimo Y eso que pensaba Ir con Álvaro Casaux Pero Álvaro Bueno tampoco me ha contestado Así que Hay teorías De cuánta comida Se debe ingerir En este tipo De disciplinas Del senderismo De largo recorrido Vale Más o menos Creo que son 800 gramos Algo así Así que tampoco Ha tirado mal A la hora de plantear El tema de la comida Durante la travesía Claro Ha tirado Aquello que se recomienda Y ha tirado más a largo Porque si pasó hambre No quiere volver Porque los que han pasado hambre Y sobre todo Los que han pasado hambre Caminando Y sabes que no vas a comer No vas a ir a cenar Porque no llegas a ese pueblo Eso es Jodido Que te cagas Porque yo lo he vivido Y no una vez Ni dos Ni tres Lo he vivido bastante Así que entiendo Que quiera ir preparado Hay un concepto Creo que son 800 O un kilo O algo así Entonces ya ha planteado Que son 15 días Pues 15 kilos Me parece que se ha ido A 15 kilos de comida Un kilo por día Quizá un poco menos Porque ha hecho Los 850 recomendables Por ahí Pero claro Es ir Claro tú imagínate Yo creo que tengo que llevar 18 kilos de comida Para la travesía de los Pirineos No lo hago ya ¿Vale? Imposible O acabo reventado A la tercera etapa No sé dónde se ha ido A 15 días de ruta Pero por lo general Al menos si estás en Pirineos O incluso me atrevería a decir En cualquier travesía De España Incluso Por lo que conozco De los Alpes También Por lo general Vas a pasar por un pueblo Cada dos por tres Y si no Bueno cada dos por tres Cada dos Tres días A veces El mismo día Pasas un par de pueblos O vas pasando pueblos Cada día Creo que los tramos Más remotos Salvo que cojas Variantes raras Que es lo que suelo hacer yo Pero aún así Cogiendo variantes Saltándome Sitios O sea Dándome menos Al fin y al cabo Aunque yo me pasé Cinco días Caminando Por la montaña Sin pasar por ningún pueblo Siempre tengo Una vía de escape Es decir Siempre sé que hay un pueblo A diez kilómetros A quince kilómetros A veinte kilómetros A cinco kilómetros Tal vez Siempre hay un pueblo cerca Así que realmente Creo que se puede evitar Ir con tanta comida Valora Traza el mapa Esto lo iré explicando Cuando empiece con la serie De cómo voy a gestionar La travesía De los 18 maratones Pero al fin y al cabo Lo que he hecho es Vale Dieciocho días Al cuarto día Pasó por un pueblo Pues comida para esos cuatro Cinco días Por si pasa algo Siguiente pueblo Pues comida para esos días Yo voy así Así que como mucho Como mucho Llevo cuatro kilos de comida Que generalmente Cuando llego al siguiente pueblo Aún me queda algo Así que lo único que hago Es llenar a cuatro kilos Más o menos Es así Porque claro Si son ochocientos cincuenta gramos O un kilo Por día Que se recomienda Pues ya es eso Pasó un pueblo por cuatro Pues ya está Llevo cuatro kilos Y sé que me van a aguantar Muy apurado a cinco días Así que creo que Yusef Yusef en serio Serías el mejor compañero Valora ser mi compañero Para el Great Trail Himalaya Son Es una rodita chiquitilla No te asustes Además Yusef Por si vas a ver esto No me meto en problemas Nunca pillo mal tiempo Todo sale bien No ya está No es mentira Siempre me meto en problemas Paso hambre Pero contigo no pasaría hambre Así En lo presente Yusef Tres comidas para la cena Para preparar calientes También son comida Pues sí que se ha ido A los quince kilos de comida Yusef Tienes un nuevo ídolo Que se llama Eliel Cazorla También conocido en redes sociales Como Elidel Pirineo Que busca al compañero Para el Great Trail Himalaya Y está valorando En mandarte un correo electrónico Pero ahora mismo Las completas Bueno me da la distribución De 50% de carbohidratos Y luego 25% proteína 25% grasas Aproximadamente Llevo un par de barritas Realmente Con lo que es la ingesta de comida Un auténtico profesional O sea Por el tema de la cantidad Creo que ahí te has desfasado muchísimo Yusef Pero veo que has valorado muy bien La ingesta de proteínas De carbohidratos De grasa Creo que lo has sabido Graduar y regular muy bien Aunque creo que Te has excedido Con llevar la comida Para esos 15 días Creo que Lo ideal es ir comprando Por el camino Es cierto que es difícil Encontrar este tipo De cosas Pero puedes valorar Enviarlo a un correo A una oficina de correos Y pasarlo a buscar Yo también estoy valorando Esta idea Hostia Muy bestia Pero muy muy bestia Chocolates Algunos caramelos De regaliz Que a mí me gustan Bastante Y agua Espero irla Aprovisionando Durante el camino ¿Cómo? ¿Agua qué? Y agua Espero irla Aprovisionando ¿Agua qué? De regaliz Que a mí me gustan Bastante Y agua Espero irla Aprovisionando Durante el camino Y habría una botella De agua De nitro inmediato También Hostia Y de aluminio Creo que a Josep No le importa Para nada El peso Yo siempre lo diré Y aquí Es algo que Siempre Será lo mismo Es tu mochila Tú decides Que llevar en ella Al fin y al cabo La vas a portar tú Ahora bien Claro Si fuera A ir con un compañero Con una mochila Tan pesada El problema Que yo sé Perfectamente Que ya no Porque vaya a ir despacio Tal vez Le van a salir Más ampollas De lo normal Tal vez Le va a salir Alguna rozadura En los hombros Alguna Tal vez Le van a salir Dolencias En las caderas En las rodillas En el tobillo O sea En las articulaciones En general Esto puede acarrear Un pequeño problema Para el compañero Porque al fin y al cabo Por ejemplo Cuando yo me fui Con unos compañeros A dar la vuelta A lo que era El monte perdido Que llevaba Muchísimo peso Pero no tanto Al estilo de Josep Me parece que es La mochila Más bestia Que he visto De toda mi vida Pero llevaba muchísimo peso Mi colega Arán Hubo un momento Que se empezó a hacer daño Ya era incapaz De caminar cómodamente Como es un bicho Aguantaba Pero al final Hubo un momento Que ya No es que no podía más Es que si no No llegábamos A coger el coche Para volver a casa Así que lo que hicimos Es quitarle Todo lo que pudimos De su mochila Para que fuera más ligero Y esto pues Claro Es tu mochila Tú decides Qué llevar en ella Pero si es tan excesiva Como la de Josep Podría afectar Al compañero Ahora bien En la montaña Somos compañeros En la montaña No hay enemigos Todos somos compañeros Porque si uno Se hace daño Solo quizás estás tú Para ayudarle Así que Somos todos compañeros Pero claro Tenlo presente Que si vas con un compañero Con una mochila Tan tan bestia Podrías afectar Compañero Josep Yo valoraría Reducir Es obvio Que valoraría Reducir el peso De la mochila Quizás no tan extremo Como últimamente Me estoy yendo yo Pero de que no te pases De los 18 kilos Es que Ni te daría 20 O sea 18 como mucho Creo que puedes hacerlo Es sencillo Es al fin y al cabo Las mochilas Más comunes Que verás Por la transpirnaica De entre 18 a 20 kilos Y algunas de 17 Porque ya saben Un poco más De agua De litro invertido También Y luego Llegó una riñadera Exacto Gabriel Plomada Tal cual Me ha gustado Como lo estoy diciendo El peso Cuanto menos Mejor se disfrutan más Exacto Porque mi romántica Travesía de los Pirineos Me hice daño De hecho Antes de llegar a Benasque Me salió un pinzamiento En el hombro Y los últimos 400 kilómetros No los disfruté O sea Me lo pasé muy bien Del kilómetro 1 Hasta el último Pero caminar Ya era una putada Porque es que Me dolía mucho el hombro O sea Me acuerdo que me paraba Cada dos por tres Dejaba la mochila Reposaba el hombro Estiraba un poco Me ponía la mochila Y como me dolía el hombro Tenía el gesto De intentar Salvarlo O algo así No sé Lo que hacía Entonces ¿Qué le pasa? Me acababa acarreando A que al final También me doliese El otro hombro Un poco Y ya no caminas bien No caminas cómodo No disfrutas Como disfrutaría Porque a mí me encanta caminar Yo seguiría los pasos De Nacho Din Para que te hagas una idea A mí me encanta caminar Me pasaría la vida caminando Saldría ahora mismo a caminar Si no madrugase mañana A las cuatro y media Pero me encanta Entonces el peso Lo valoro Porque cuanto más peso Es lo que tú dices Gabriel Quizás dejo de disfrutar Y luego llevo una riñonera Que me gusta llevar Como complemento A la mochila Que ahora les enseñaré La poned aquí Sobre todo la comida Lo de la riñonera Lo estoy valorando también Porque voy a ir con una mochila Si la compro Muy muy pequeña Demasiado Dudo que la pueda Dudo que pueda ir Con esa mochila Que he pensado Mira que voy a estar comiendo Las tres primeras tomas De la mañana Media mañana Y mediodía Para no tener que estar Deshaciendo la mochila Cada vez Así que me voy a ir preparando Y lo llevaré aquí Sí, sí, sí Muy de acuerdo Con lo que has dicho En esa riñonera Ya llevas aquellas cosas Que no quieres Estar parándote Cada dos por tres Para quitar esa cosa Entonces Lo he valorado Y con una riñonera O algo que pueda Ponerme por aquí cerca De hecho Los aventureros Que están dando la vuelta A España Aunque bueno Más que una sería La península ibérica Porque van a entrar a Portugal La Iberian Loop Maite Sun Y Greadfulhiker Están dando la vuelta a Iberia Y sé que he visto algunas fotos Llevando una riñonera No he hablado mucho con ellos Sé que pasarán por aquí Me gustaría pararlos Cuando pasen por aquí Pero en esa riñonera Pero en esa riñonera Supongo O al menos yo lo haría así Para los 18 maratones Es que aquellas cosas Que voy a ir usando Durante el día Estén en la riñonera Como por ejemplo Porque yo también Igual que Josep En este caso Me voy a llevar Un batido proteínico Y algunas cosas más Entonces muchas cosas Las tendré aquí Así no me tengo que ir parando Durante el camino Lo tengo todo aquí Y lo que tengo en la mochila Es pues para dormir Porque al fin y al cabo Estoy pensando Estoy trabajando En una mochila Que quepa Estoy trabajando En una mochila De 30 litros Al fin y al cabo La riñonera Me da un poco más de espacio Sobre todo Para aquellas cosas Que vaya a usar Durante el día Y lo que está detrás Es solo para pasar la noche Así que me gusta La idea de la riñonera Muy de acuerdo Porque al fin y al cabo Veo que también ha dicho Por la misma filosofía Fundamental Lo del kit de primeros auxilios No me escucháis a mí Así que me voy a quedar En silencio Porque los que lo saben Soy un cutre De primeros auxilios Cosas muy básicas Llevo vendas Sobre todo Ármica Una tobillera Porque hace un tiempo Me torcí el tobillo Por si me doliera Esparadrapo Suero fisiológico Varias ciritas De diferentes tamaños Y formas Te quitas compi Muy interesantes Te llevarías muy bien Con Pau Pero muy bien De hecho Yo creo que tendríais Mucho a hablar aquí Todo esto está En líquido De primeros auxilios Todo esto Lo voy a poner En esta mochila Esta es una salera Camino 70 más 10 Así que tengo Hombre 70 más 10 Para todo lo que llevas Está muy bien Pero Claro Yo estoy hablando De ir con una mochila De 30 litros También es un caso Excepcional Tema del litraje De la mochila Lo que nos dice Gabriel Plomada Cuanto menos mejor ¿No? Cuanto menos peso Mejor ¿No? Y cuanto menos También puede ser mejor Por muchas cosas Pero por lo general En una transpirinaica Con autosuficiencia Y tal Yo porque voy grabando Pues siempre he ido Con 65 litros ¿No? Pero con una de 50 litros 55 Si vais con las cosas Bien Bien ejecutadas Bien pensadas Buscando objetos Multifuncionales Es algo de lo que No veo que se habla Mucho por internet Pero un objeto Multifuncional Por ejemplo Podría ser Mira los imperdibles Que decíamos antes Hace un momento Para quitar Con la punta Te podrías quitar Las ampollas Y a su misma vez Ese clip Podrías tender La ropa El primer ejemplo Que se me ha ocurrido rápido Pero podría ponerme A pensar aquí Y soltarte muchos objetos Que luego Podrías usar De forma multifuncional ¿Qué es lo que pasa? Ya no te llevas Un objeto Para una cosa Y otro objeto Para otra cosa Sino que buscas Un objeto Un mismo objeto Que te sirva Pues para las dos cosas Así que Este tipo de cosas Si las vais valorando Acabáis reduciendo No solo peso Sino volumen Porque al fin y al cabo También son menos objetos Por eso es muy interesante Saber usar el lighter pack Que pronto subiré el vídeo Pero es que Es que llego tarde Al trabajo Todos los días Mi jefa ya no sabe Cómo regañarme Me sabe mal Ya ha llegado un punto Me sabe mal decirle Jefa que llegaré tarde Lo siento Sé que es bastante peso Para una travesía tan larga Pero obviamente Con el paso de los días Voy a estar comiendo Cerca de un kilo De comida diaria Si, si, no Lo que te vas a comer Un kilo de comida diaria No nos cabe ninguna duda No sé cuánto pesa la mochila Pero posiblemente Esta mochila Supere los 3 kilos Piensa que son 70 más 10 Saleva Es una Saleva era O Salomon Pero bueno Ya viendo Lo que os expliqué En un directo Cuantas más cremalleras Cuanto más cierres Cuanto más cosas tenga Más pesa Así que cuanto menos cremalleras tenga Y menos bolsillos Y menos cosas Por eso la Osprey Rock Está muy bien Porque es muy minimalista La Osprey Rock Hay alguna Osprey quizás Un pelín más ligeras Que estas Pero ya no tiene ese nivel Tan confortable Como por ejemplo La Osprey Rock Que puedes cargarle peso La Osprey Rock Es muy similar A la Osprey Atmos Sin tener el sistema De antigravedad Pero porque una pesa 2 kilos 300 Y la otra 500 O sea Hay casi 800 gramos De diferencia Pues porque básicamente La Osprey Rock No tiene muchos bolsillos No tiene muchas cremalleras No tiene muchas cosas Es una mochila Muy simple Y ya está Pero tiene un nivel Confort Que es súper confortable Te coge bien de la cintura Es una pasada Hay algunas más ligeras Sí Pero ya empezamos A perder confort Así que la Osprey Rock Para mí De las que son confortables Es de las más ligeras Así que prácticamente Cada día que pase Será un kilo menos De peso que llevaré Y esto sí que Esto sí que le va a alegrar Mira la sonrisilla Que se le ha quedado Muy bien Pues espero que te haya servido Este vídeo Si tienes alguna sugerencia Sobre este material Quizá he olvidado algo Llevo alguna cosa de más Que podría optimizar De alguna forma Y será muy útil Que me lo hagas saber Vale Nos ha hecho una pregunta ¿Qué le digo? Venga va Mira Ya sé lo que voy a decir Hola aventurero Josep Estoy buscando Compañera O compañero Para recorrer El Great Trail Himalaya Sin duda Sin duda Serías El mejor Compañero De viaje Ya que Soy Un poco Descuidado Y suelo pasar Hambre Por el camino Salud Y aventura Pues ala Mensaje para Josep No sé si lo habéis visto Aquí está Un caminito Josep No te preocupes Es un caminito Nada que asustarse Nada que Además no vamos a pasar hambre Y más si en las puertas Tú la comida Así que Aventureras Aventureros Buenísimas Noches Gabón Buena nit Bua nit Good night Y no me he aprendido Otro idioma Así que el domingo que viene Un idioma nuevo Buenas noches